La Comisión de Trabajo y Salud de la Asamblea Nacional aprobó discutir un proyecto de ley que busca aumentar el décimo tercer mes que reciben los servidores públicos. Y como todos sabemos el costo de vida ha aumentado, la canasta básica anda alrededor de los 270 balboas, acaba de subir la energía eléctrica por ejemplo y el costo de vida está oneroso aquí en Panamá y los trabajadores públicos están ganando ese décimo tercer mes porque fue instituido con la ley 52 de 1974 La propuesta del diputado Miguel Fanovich establece llevar la tabla del décimo tercer mes en el sector público a 1.500 dólares máximo Que hasta estos instantes se estaba cometiendo una injusticia que no se estaba pagando ni con una base de lo que es el salario mínimo, 550 balboas De ser aprobado, el funcionario que reciba de salario 600 dólares mensuales, su décimo tercer mes será de 200 dólares Si devenga mensualmente 900 dólares, su décimo tercer mes será de 300 dólares Si gana mil mensuales, su décimo tercer mes será de 333 dólares ¿De dónde saldrían los fondos para esto? Bueno, tenemos un presupuesto de 32 mil millones de balboas Hay que aprovechar esta situación y el presidente ha dicho que hay auge económico Por lo tanto, no debe haber problema porque la empresa privada está pagando un día por cada 12 días de trabajo y no tiene base Se paga el salario del trabajador en tres partidas Igualmente la comisión aprobó darle debate a un proyecto de ley que busca regular las horas de trabajo de los médicos residentes e internos Lo que estamos buscando es que cuando tengamos los turnos extraordinarios que forman parte de nuestra formación académica Pasadas las 24 horas presenciales, podamos retirarnos a nuestros hogares a descansar Sin que haya hostigamiento, sin que haya obligación, sin que haya detrimento de nuestros salarios Y sin que haya perjuicios en nuestras calificaciones mensuales Hay que abrir más plazas de médicos residentes para que esta atención médica llegue a más panameños Porque significativamente, definitivamente hay un problema de atención médica Los médicos residentes e internos de la Caja del Seguro Social y del Ministerio de Salud Protestaron por varios días en contra de jornadas extendidas, sin descanso y supuestas persecuciones y hostigamientos Manuel Batista, Telemetro Reporta